Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tengo este código que ya está puesto por una vez, ¿vale? Está puesto en su sitio y todo. Vale. ¿Se ve? ¿No se ve, no? ¿Sí se ve? Ya más grande no me cabe. ¿Por qué nos acercáis? Venga, sin saber lo que hace, espero que no hayáis mirado qué hace ese programa. Uno de los ejercicios que nos ponían nosotros en la universidad, uno era hacer programas simples y luego nos ponían 10 programas hechos y tenemos que decir lo que hacía y si tenían errores. Ese no tiene errores porque va a compilar pero tú tienes que, tu mente tiene que hacerse una CPU y ve lo que hace, ¿vale? Y eso se le llama traza de programa también, que ahora la voy a hacer. Venga. ¿Tú crees que con eso yo me entero dos cosas, dos cosas, tan importante es saber hacer las cosas como explicarlas? De hecho había, no sé quién era Feniman, uno de esos, decía, si no sabes, o Einstein, es que como ponen la frase esa y luego ponen cualquiera y es mentira pero si no sabes explicar algo es que no lo comprendes y eso es así. Si tú no eres capaz de explicarlo para que otra persona lo entiendes es que tú no la has entendido bien y yo cuando yo no entiendo algo bien me doy cuenta porque lo estoy explicando y me quedo así y digo, no, no lo entendí yo yo no lo entendía A ver, lo que hará eso será con la cadena donde el número que pone el número y pues entonces ir sumando la suma suma vale cero y por entonces por cada número que hay en la cadena de números se le va sumando a suma y después una vez que ya ha terminado la cadena de números pues imprime la suma de los números es el resultado de suma ¿Cuánto es la suma? Súmame Es 27 ¿Cuál nota le ponéis? ¿Cómo lo ha explicado? ¿Lo habéis entendido o no? No no lo habéis entendido porque lo has entendido le está dando la carga de la prueba al otro ¿Me he explicado yo bien? ¿Lo he hecho yo bien? ¿Qué tal lo ha hecho? ¿Lo habéis enterado o lo sabíais ya? Nadie habla ¿Eh? ¿Sí? Yo creo que lo puedo hacer mejor claro todo se puede hacer mejor lo puedo hacer mejor claro pero yo creo que está bien a mí lo que me interesa es la traza de programa que ¿Qué es esto? ¿Cuáles son los números? esto lo tendría que grabar también pero no me trae la cámara hoy en en Python a nosotros nos ha enseñado siempre en C más menos otro lenguaje el array pero aquí le llama lista es lo mismo está entre corsetes tiene coma y puedes acceder a cada elemento ¿vale? entonces crea una lista pone suma igual a cero que es el acumulador y ahora para cada número en números esto está mucho más chulo que en otros lenguajes porque sabiendo que esto es una lista ya solo la recorre no tienes que hacer contador no tienes que poner igual a tanto y lo hace de te lo hace del tirón y esta anotación también está muy chula porque no tienes que poner suma igual a suma más número pone suma más igual número lo que le está diciendo es que sume más número suma eso está muy bien elemento suma suma vale cero primer elemento tres cero más tres tres segundo elemento siete tres más siete diez tercer elemento doce diez más doce veintidós 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 suma termina aquí y lo imprime fácil ¿no? en otros lenguajes sería mucho más complicado lo voy a probar yo ya sé que funciona lo bueno que tiene esto es que tú añades un número más y no tienes que poner y igual ni cambiar ni cambiar nada te lo hace Dirty Rout uno